Fin de año y momento de balances, en donde por supuesto que la moda no podía quedar afuera. Es por esto que preparamos este informe con los famosos peores y mejores vestidos de este año y se nos va. Presta atención. Comenzamos con los peores vestidos de este 2013, y en donde por supuesto, quien resalta lamentablemente, Helwesugni, sobre todo con este modelito que usó en la alfombra roja del copihue de oro. Como el copihue de oro fue de las alfombras rojas más destacadas de este año, dejó también a muchos damnificados. Tales fueron los casos de Alejandra Díaz y Pilar Ruiz, quienes usaron el mismo vestido. Amiga Angie, no me patrolayas como se dice, pero super feliz, me quedó muy cómoda y agradecida. Pero no solo mujeres, están entre los peores vestidos del año que se nos va, pues el animador y cantante Luis Jara ha recibido más de una crítica de expertos en moda por esta camisa. Y para qué hablar del rumpi, que en la última gala del Festival de Viña, llegó con esta chaqueta que tenía luz propia. En la misma alfombra roja fue criticada Francisca García Huidobro, por su vestido de campanita. Pero volvamos al copihue de oro, que dejaron varios criticados. Uno de ellos, Pancho del Sur, que llegó con esta camisa, acorde a una gala. La fiera Pamela Díaz no pasó desapercibida con este modelito. Y a Matilde Bonacera le dijeron que había rescatado el vestido de la fiesta de Halloween. Durante mucho tiempo, Javiera Contador fue criticada por cómo se vestía para conducir el matinal Mucho Gusto de Mega. ¿Qué le parece a usted? Porque ya son como muchos los catalogados de mal vestidos. Queremos finalizar con el chispa y su camisa al más puro estilo leñador. Y la más reciente, Patricia Maldonado en el matrimonio de Américo. ¿Qué le parece a usted? ¿Malo bien vestida? Pero como no solo mal vestidos hubo este año, también repasamos los que estuvieron más pendientes de la moda y resaltaron con sus estilos. Cecilia Boloco, a sus 48 años, sigue siendo el referente de la moda. Me vestí con diseñadores chilenos, me vestí con diseñadores internacionales, con Silvia Cherassi, con venezolanos también. Y yo siempre elegía según mi gusto. Lo mismo ocurre con la próxima animadora del Festival de Viña, Carola de Moraz. Yo creo que disfruto de la moda como cualquier persona y me gusta sentirme cómoda. Y desde el otro lado de la cordillera, pero viviendo en nuestro país, tenemos a Pampita, que junto a las ya mencionadas Boloco y de Moraz, son las mujeres referentes de la moda en este año que se nos va. Por supuesto, por supuesto. Está guapísima y cada año está mejor, se sabe sacar partido, tiene un buen gusto increíble y es reconocida a todo el mundo por su vida. Quienes también siempre dan que hablar por lo bien que se visten y cómo lucen son María Alveró y Cata Pulido. Ambas mujeres están dentro de las mejores vestidas de este año. Y los hombres, por supuesto, que no podían quedarse afuera. Y Jordi Castelli y Benjamín Vicuña están entre los que tuvieron mejor look este año que se nos va. Quienes no entran en la categoría de peores ni mejores vestidos del 2013 y que a veces la chuntan y otras veces simplemente no, están Iván Zamorano, Genita Larraín, Luli Y Perla, la gitana más famosa de nuestra televisión. Usted ya lo sabe, quienes son los peores y mejores vestidos de este año que se nos va. Así que si quieren lucir estas fiestas, imita a algunos famosos y a otros simplemente no los trate de imitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!